¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Y hoy lo que os traigo es el wrap up del mes de septiembre y del mes de octubre. Porque no me acordaba que tenía tantos wrap ups atrasados, entonces voy a juntar estos dos y para un próximo vídeo subiré el wrap up de noviembre. Antes de empezar quería contaros que este mes de diciembre voy a intentar subir dos vídeos por semana. Tengo bastantes ideas de vídeos, entonces pues quiero ir subiendo poco a poco ese contenido al canal, entonces tengo que ir subiendo dos vídeos a la semana. Lo que sí que quiero saber es qué día os gustaría que subiera los vídeos. Yo he pensado que el miércoles sí que sería un buen día para subir vídeo, pero lo que pasa es que ahora los domingos son día de subida para muchísima gente, entonces no sé, igual ese día cambiarlo. Vosotros me diréis, ¿vale? Decidme los días que mejor os vengan. Y así yo, al ver qué día se repite, pues eso, yo lo tendré en cuenta para subir el vídeo. No os preocupéis que yo avisaré en Instagram, si no me sigues en Instagram, señorita Books, y avisaré los días de subida o por Twitter. Así que estad atentos porque lo diré por mis redes sociales. Y nada, dicho esto, vamos a empezar. En septiembre solo leí tres libros. ¿Por qué yo estaba con mi resaca literaria y en agosto solo leí dos libros? Bueno, pues en este mes de septiembre leí tres, ya iba avanzando, ¿no? Los tres libros que leí son Sin corazón de Marisa Meyer, que ya tenéis la reseña en el canal, que subí una reseña express, que era de este libro y con dos más, que ya os iré enseñando a lo largo del vídeo. Entonces, bueno, pues ya tenéis la reseña en el canal, no os voy a hablar de él, porque ya os conté qué me pareció. Así que os dejaré por ahí el vídeo donde tenéis la reseña. También leí en septiembre La ira y el amanecer de René Addié. No podía dejar pasar este libro porque, pues, no sé cuándo publicaron el segundo, a últimos de septiembre o una cosa así. Entonces, pues quería leerme la primera parte para tener reciente esta y ponerme ya con la segunda parte. Y así hice. Este libro trata la historia de un califa que se llama Halit, que por X razones, día tras día, contrae matrimonio con una joven y al alba, al amanecer, es ejecutada. Entonces, está rompiendo el corazón de miles de familias y la verdad que es que se está creando muchísimos enemigos. Esta vez, Serezade, que es nuestra protagonista, irá a contraer matrimonio con este califa, voluntariamente, porque lo que ansía es venganza. La verdad que no sabe si esto va a salir bien, si esto va a salir mal, pero resulta que le sale bien y consigue sobrevivir la primera noche. Así que nada, simplemente os contaré eso, que consigue sobrevivir y a ver qué ocurre. Lo tendréis que descubrir en estos libros para que os pongáis en situaciones como un retelling de las mil y una noches, que bueno, a ver, más o menos. Pero bueno, en resumen, fue un libro que es que devoré, no pude parar de leer, me gustó la pluma de la autora, la ambientación, sobre todo los protagonistas, me encantaron. El progreso que tenían y lo bien construidos que estaban. La historia de amor, me encantó. O sea, es un libro que tiene un poco de todo. También van ocurriendo bastantes cosas, la trama se va poniendo bastante interesante para que en el segundo libro, pues, acabe la historia. Entonces, bueno, ya que os he hablado de este primer libro, entonces, bueno, os voy a hablar de este libro, aunque no lo leí en septiembre, que lo leí en octubre, pero bueno, os voy a hablar ya de él, que es la segunda parte, ¿vale? La verdad que las portadas me parecen preciosas, me encantan. Este libro me gustó también bastante, pero no tanto como el primero. Sí que es verdad que lo que me falló fue el final. Creo que fue un final bastante rápido y como que la autora quisiera, quiso dejarlo bien todo, no sé, como que quiso gustar a todo el mundo, ¿no? Me falló ciertas cosas porque fue muy rápido, entonces, no, 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 yo quería saber más. Por lo demás, la pluma sigue siendo la misma, la autora escribe fenomenal, me gusta mucho como escribe. Sí que es verdad que el principio puede ser bastante más pesado, no ocurren muchas cosas. Ahí también me falló, porque el primer libro me gustó mucho más, porque, pues eso, lleva todo, vamos, volado. Os recomiendo muchísimo estos dos libros, porque merecen muchísimo la pena. También leí, pero lo leí en digital, es El palacio malvado, de Ringuat, que es la última parte de la trilogía esta de La princesa de papel. Tenía muchas ganas de leer la última parte porque quería saber qué ocurría, ya que la segunda parte tuvo un final de infarto. Confieso que estos libros son muy de telenovela, muy culebrón, ¿vale? Entonces, si no os gusta este tipo de libros, no os va a gustar. No os puedo contar nada, nada de los anteriores libros, porque os haría spoiler. Simplemente voy a dar mi opinión para que sepáis qué me pareció. Este tercer libro sí que es verdad que es un poco más light, que te tiene enganchada y entretenida y tal, pero sí que reconozco que tampoco es que sean los mejores libros del planeta. Pero la verdad que para pasar un buen rato, pues está bastante bien. El final, pues bueno, me gustó y no me gustó. Si os gustan así el rollo así de novela culebrón, estos son vuestros libros. Y ahora continúo con el mes de octubre. En el mes de octubre leí muchísimo más, leí seis libros, entonces, pues bueno. Y ya como que salí de esa resaca literaria. Leí Aislados, que es la segunda parte de Extraños, de Kimberly McRae, que ya tenéis la reseña en el canal, así que lo mismo. En la I tenéis la reseña en el canal. Y también leí la novela gráfica del diario de Ana Frank, que también tenéis la reseña en la I. Así que si no la habéis visto, id a la I, que lo tenéis por ahí. Y bueno, sí que sí, me quedarían pues tres libros. Os voy a enseñar dos, porque son una biología. Es la biología de Silvia, de Elizabeth Benavent, que se compone por persiguiendo a Silvia y encontrando a Silvia. Silvia, que es nuestra protagonista, trabaja en una multinacional y está liada con el jefe, que se llama Álvaro. Esa relación no va a ningún lado, es como muy tóxica. Es como que quiero estar contigo, pero a la vez no. Entonces quiere como olvidarse de Álvaro. La verdad que el libro va alternando el presente con el pasado. Es bastante interesante porque nos va contando un poco pues qué quiere hacer ahora, pero nos va contando lo que pasó con Álvaro. Eso me gustó mucho. Para olvidarse de él, su mejor amiga, lo que hace es proponerle a un viaje y allí conocerá a otro chico que se llama Gabriel. Hasta ahí os voy a contar porque no quiero contaros nada más. Para mí, o sea, las relaciones tóxicas o las infidelidades o cosas así no me gustan. Pero bueno, lo tuve que leer en estos libros. No me importó, es una lectura más, pero bueno. Los disfruté, sí, porque son libros que enganchan, que te entretienen, que no puedes parar de leer porque quieres saber qué ocurre en todo momento. La protagonista y los personajes son bastante divertidos en muchas ocasiones, si te hacen reír. Me gusta mucho cómo escribe Elizabeth Beravent. Pero sí que es verdad que discrepaba un poco con los personajes, con sus actitudes y su forma de hacer las cosas. No todo es perfecto, ¿vale? Mi puntuación para estos libros, para esta biología en general, sería un 3,75, un 4 de 5 estrellas. También en octubre el libro que leí fue Mía, de Cathy Evans, que es la segunda parte de Real. Que ya os conté que, bueno, no fue un libro así maravilloso, me gustó. Pero bueno, quería seguir con la segunda parte porque estuvo bastante bien. Y bueno, estos libros siempre los tengo ahí de reserva, en plan cuando tengo alguna resaca literaria y tal, porque siempre me sacan de ellas. Aunque bueno, tienen el 3,5 o 4 de 5 y poca cosa más. Que si os gustan las historias así, como de amor un poco más adulto y que tienen bastante sexo, porque tienen bastante sexo, y que tampoco es que tengan tanto contenido, tanta trama, pero bueno, son pasables. Si habéis leído algo de la autora, pues sabréis cómo van, porque casi todos los libros de esta autora son más o menos iguales. Pero bueno. Y nada, pues hasta aquí el group up de hoy. Espero que, bueno, os haya llamado la atención algún libro, que es de lo que se trata y que os interese leerlo o leerlos, porque se os ha llamado la atención más de uno, pues eso. Y eso, que espero que os guste la idea de que suba dos vídeos por semana, que así no os tengo tan abandonadillos, y así retomo un poco la rutina en el canal. E igual sigo subiendo en el mes de enero también dos vídeos a la semana. Así que espero que os guste la idea. Ya me diréis en comentarios qué días os parece mejor subir vídeo. Ah, y también decidme la hora más o menos española, que os viene mejor. Y nada más, yo me despido por hoy, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like si queréis. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Darle a la campanita, muy importante, para activar las notificaciones, que si no nos llega la notificación y no os entréis de que subo vídeo. Y os mando un besito muy, 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 muy grande. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.